bienvenidos a trading boss como están todos esos sharks todos esos investors y traders asesinando en el mercado cripto si o no buenísimo bienvenidos al año 2022 en el canal trading boss tu canal de análisis técnico favorito y este año os estimados vamos a traerte nuevo contenido nuevos instructores vamos con todo para este año yo espero que hayan disfrutado muchísimo el cierre del 2021 como lo hicimos nosotros con muy buenos profit muy buen rendimiento todo estuvo espectacular y el día de hoy en este vídeo el primero del año que prometo ahora comenzar a subirte un vídeo diario ok como ya lo veníamos haciendo y vas a recibir otros vídeos de otras personas de nuestro staff y vas a disfrutar mucho el contenido que te vamos a estar compartiendo por acá bueno el día de hoy yo me quiero enfocar más que en análisis técnico en llamarte invitarte a que si ya hiciste tu portafolio para este nuevo año para operar ya hay las principales tokens que yo opero ya están dando rendimientos absurdos algunas en 32% ya y apenas llevamos tres días en el nuevo año entonces recuerda que todo lo que es rendimiento se ha reseteado verdad en el utc a la media noche de la utc se ha reseteado todo eso y las monedas pues comienzan a informarte nuevos nuevos rendimientos ok entonces en este vídeo primero invitarte estamos a siete días con ocho horas de la apertura de la generación cuatro en cripto voz vip vamos wow el tiempo pasa volando entonces siete días ocho horas veinte minutos para que todas las personas que me han estado escribiendo en diferentes medios sociales no acá está tu oportunidad de entrar en nuestro grupo vip en nuestra comunidad que puedes esperar tú en esta comunidad mira yo te voy a ser franco somos una comunidad de investors somos una comunidad de traders en esta comunidad nosotros te vamos a compartir conocimiento para que tú te vuelvas un operador rentable yo vivo del trade señores yo no tengo trabajo como ustedes lo tienen yo no le trabajo a nadie vivo del trade y entonces porque puedo ir del trade porque soy rentable ok entonces nosotros te estamos compartiendo información para que tú logres ser rentable logres tus objetivos logres en algún momento alguno de ustedes dirá yo quiero ya hacer independizarme de lo que de lo que yo hago del trabajo que yo hago o quiero independizarme del sistema financiero actual de que no no sirve que que la inflación me tiene loco etcétera entonces somos una comunidad donde semanalmente te voy compartiendo diferentes conocimientos toda la comunidad está apoyándote compartiéndote data estamos analizando diariamente hacemos sesiones de trading en vivo bueno tenemos muchísimas dinámicas en nuestro servidor privado de discord tenemos seguimiento de ciertos temas que nosotros tocamos tenemos compartimos estrategias de trade es decir es es otra otro nivel no todo todo basado y orientado en el tema de la colaboración ok acá tú puedes leer bastante información puedes escuchar algunos testimonios de nuestros sharks por ahí está nuestro shark kaki que es uno de nuestros moderadores y ahora es instructor igual está seto por ahí ellos son son parte de nuestro staff muy muy lindas personas van a aprender muchísimo de ellos también y nada por ahí te dejo la invitación abierta ok entonces veamos cómo está hoy el sentimiento de mercado mira que está en 29 el mercado está con temor esto es normal esto es normal ustedes ya lo saben cuál es el ciclo del mercado en cuanto a sentimiento no entonces qué hacemos nosotros cuando hay temor en el mercado bueno cazamos posiciones buscamos entradas porque eso es lo que queremos y veamos entonces un poquito cómo comienza el año con el tema de la altcoin season estamos en el index de altcoin season está en 49 justo justo en la mitad de lo que sería entre altcoin y bitcoin si sólo entonces este este index te sirve a ti para saber el mercado hacia dónde se está inclinando se hace invertir en la parte de altcoins o a invertir en la parte de bitcoin recuerda que altcoins son todas las tokens o coins que no son bitcoin ok entonces con este index que se llama altcoin si son index está en blockchain center punto net tú puedes ver la intención del mercado hacia dónde se dirige a si invertir en las altcoins o a si invertir en bitcoin en este momento está muy 50 50 ok entonces no nos dice mucho lo que sí puede ver acá es el top 50 el performance de los de las top 50 tokens en los últimos 90 días y mira la mayoría de esto están en mi portafolio nuestro portafolio de cripto san de sandbox gala maná cro que esté la toquen de de cripto dat com está shiva luna h nt matic bueno y ahí hay otro 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 serie no de toques a esta phantom también está a vax está one este harmony no y bueno ahí por ahí anda bien vi y tú puedes verificarlo entonces este es el rendimiento estas son los mejores rendimientos de las toques en los últimos 90 días y esto debería de darte a ti un un dato de entrada para que tú comiences a invertir o tú comiences a realizar tu nuevo portafolio 2022 ok o darle seguimiento al que ya tienes entonces veamos sólo aquí solamente quiero verificar ok 57 y 92 mira el año cerró en 92 diciendo que es un alcohol y ok estamos claros mire axie infinity igual gala phantom luna matic solana todas las que te he dicho que en la que en la que yo hago trade pero bueno vamos a ver entonces un poquito cómo está el mercado esto es el performance en las últimas 24 horas vemos que la dominancia está en 40.54 y el bitcoin ha disminuido en 1.57 por ciento el valor perfecto eso es bueno eso es bueno porque es bueno ya te he hablado yo del ciclo de la dominancia tú tienes que verificar primero la dominancia del bitcoin cómo está la dominancia del bitcoin tú lo puedes encontrar en un gráfico en trading view se llama market cap btc dominante ok tú lo puedes buscar y lo puedes añadir acá tu lista y acá tú puedes darte cuenta en temporalidad de un día cómo está la dominancia y si te fijas acá la dominancia está bajando el segundo día consecutivo dominancia bajando se encuentra actualmente en 39 puntos 72 por ciento ok entonces vamos a ver ahora cómo está el precio del bitcoin a nivel de un día el precio del bitcoin está bajando ok segundo día consecutivo que está bajando entonces que podemos esperar nosotros si él sí sí tenemos que la dominancia está bajando y que el precio del bitcoin está bajando tú te vienes acá a mi instagram estoy como trading voz debe tú me pones ahí trading voz debe me a seguir y luego te vienes acá abajo uno mis post donde sale el ciclo de la dominancia y aquí tú puedes ver ok tú puedes ver entonces dice que la dominancia está bajando y que el precio está bajando también entonces que tenemos nosotros que podemos saber nosotros que la alcohol van a lateralizar ok ahora esto no es suficiente este es el escenario en el que se encuentra actualmente en este momento que te grabó esto pero hay que estar pendientes porque si el precio del bitcoin comienza a subir es lo que a todo el mundo le gusta porque la alcohol suben rápidamente y es donde nosotros los sharks cobramos nuestros profits cobramos nuestra nuestra ganancias ok entonces esto es un escenario muy bueno para posicionarte porque se encontraría el siguiente escenario que este se encontraría pues cerca no que sería cuando suben las alcohol entonces tú tienes que entender eso porque hay mucha gente que pregunta cuándo puedo entrar cuándo puedo salir esto es lo principal antes de tu análisis técnico tú debes de verificar esto para saber que puedes encontrar en el mercado y una vez que tú verificas eso ahora sí ya estás listo para poder ir a analizar técnicamente al trading view pero antes de pasar al trading view yo te quiero hablar de algo nosotros bueno tú deberías saber y nosotros también en crypto bus vip nosotros estamos orientados a dos tipos de operadores está el trader ok y está el investor que es el holder que es la persona que no le gusta hacer trade o no tiene tiempo para hacer trade y entonces hay estrategias enfocadas en la persona que va a ser hold porque hoy en día mucha gente dice estoy holdeando shiba y no estoy holdeando saitama pero ni siquiera saben qué significa holdear para ustedes creen que holdear es retener la moneda por un periodo breve de tiempo eso no es holdear entonces hay una serie de estrategias alrededor de del tema del investor como tal de la persona que que va a cobrar sus inversiones anualmente o cada dos años o cada año y medio me entienden eso sí son holders entonces yo te quiero presentar una herramienta para pues obtener esos esos ingresos pasivos no o tener un buen rendimiento en una en una inversión que tú hagas ahorita inicio de año y es ya te voy a enseñar por acá lo tengo se llama invictos mira qué interesante invictos es un fondo indexado cripto tú sabes por ejemplo lo que es el 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 stand el stand and pours tú sabes lo stock market no todo lo que son los fondos en stock market bueno invictos es un fondo indexado cripto pero qué es esto daniel ya te voy a explicar que esto porque está brutal y dice que tiene cerca de 300 por ciento de rendimiento anual estos señores para un investor esto es brutal dime dime mención a me en los comentarios un solo producto financiero actual en un banco en el que tú seas cliente que te dé un 300 por ciento de rendimiento anual sólo mención a me un producto financiero no existe señor y te lo dice alguien que fue banquero no existe estos rendimientos solamente en el mundo cripto lo puedes encontrar entonces vamos a ir a ver a invictos capital a ver que de qué va esto no mira yo ahorita me he creado una cuenta pero te voy a mostrar ok este es invictos capital por acá te lo pongo en español y vamos a ponerlo a lo oscurito ok entonces invictos dice aumente sus rendimientos de inversión con una empresa de inversión innovadora disfrute de un fácil acceso a fondos de inversión innovadores invierta cualquier cantidad en capital de riesgo fondos de índices criptográficos y préstamos respaldados por usd eso está brutal o sea puedes invertir cualquier cantidad en capital de riesgo fondos de índices criptográficos que es lo que a mí me llamó la atención y préstamos respaldados por usd si a ti te llama la atención este tipo de plataforma yo te voy a dejar el link en la parte de abajo para que tú ingreses y puedas investigar siempre recuerda que siempre hay que hacer tu propia investigación el famoso dior do your own research ok entonces siempre siempre que tú escuches alguna información de este tipo por favor ve y comienza a investigar mira qué interesante que acá tienen ellos por ejemplo partnership con coindesco en telegrafo bitcoin dice que está en más de 150 países disponible más de 20 mil inversores 200 millones de dólares activos bajo gestión y lo que a mí me interesó es esto miren nuestros fondos de inversión generaron más 228.98 por ciento en promedio durante el año pasado este rendimiento es brutal esto es brutal ok quiero 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 ver dice ahora aceptando ok aceptan truyo es de dash mat y usd y bitcoin ethereum y billú es día ok además del fiat a través de las plataformas de las tarjetas no también aceptan cripto ahora ok somos una empresa de inversión que hace que la creación de riqueza sea accesible para todo buenísimo ahí tú puedes ver al equipo ahí está el ceo daniel tocayo ahí está el ceo la plataforma inversión impulsada por blog chain que facilita la inversión ahí tú puedes leer más información mira acá están todos estos son supongo que son clientes o no sé si el equipo hay que ver hay que verlo tiene su canal de telegram su servidor en disco o que explore la plataforma vamos a explorar la plataforma a ver qué tal anda entonces acá como te digo yo me acabo de crear una una cuenta bastante rápidos es súper rápido mira aquí tienes un investor guide tienen tus vídeos tutoriales para hacer para verificar su cuenta para crear un link o un agua perdón para crear o limpiar una wallet para hacer una inversión parece staking y para redimir tus toques buenísimo invito tiene un blog aquí está el fondo en la tabla de precios de los fondos las noticias ok perfecto entonces yo quiero ver acá esto es lo que yo quería ver mira ellos tienen ellos tienen unos fondos de inversión brutales por ejemplo este crypto index crypto 20 son el top 20 de criptomonedas y este es el cripto 10 son el top 10 de criptomonedas pero que criptomonedas me estás hablando daniel tienes a coin market cap lo pones las criptomonedas y las ordenas por market cap ok y lo que te está diciendo es que ellos agarran bitcoin estherium bainan bien vi usdt solana cardano usdc xrp terra y polkadot y los tienen indexados a los 10 a las 10 tokens están en un index donde tú puedes invertir o sea eso está brutal y en el y en el de 20 llega incluso a tomar a vax dogecoin chiva polygon by busd crypto dot com brad bitcoin uniswap algorán y chain link o sea hasta acá bueno yo yo creería que hasta el like pero bueno eso está eso está brutal si tú eres un holder si tú eres un investor si tú eres alguien que dice bueno yo voy a invertir en el mercado de las criptos en el 2022 pero yo realmente no me quiero meter en el tema del trading entonces esta es una opción brutal para ti ok entonces yo te invito a que le des clic al link que te voy a dejar ahí abajo en la descripción del vídeo para que tú pues para que tú investir un poquito más de esto no y si realmente está acorde a tu plan de inversión de este año yo te diría que no dudes yo voy a poner una parte de mi capital ha invertido acá en este fondo en invictus yo creo que lo voy a meter a cristo tenía cristo 20 me gusta me gusta eso es lo de los eso me encanta ahora los fondos y los indexados me fascina que ya estemos viendo eso en cristo monedas y bueno pasando a otro tema comentarte que en este momento en este momento te voy a presentar así muy brevemente mira este es mi portafolio este nuestro portafolio de cristo vos en la categoría de metaverso mira no es ojo no es un consejo financiero como dicen el resto de los colegas en youtube nada que ver solamente te quiero compartir cómo lo hemos estructurado y nuestro portafolio metaverso lo compone maná one cadena phantom solana luna matic the sandbox x infinity gala hero engine coin blog topia y jill wild games ok eso es metaverso pero ahora mira el dnf que tenemos que esto va a ser el boom de este año tenemos maná x infinity sandbox teta tesos gala flow engine coin chilis rose wax y mx en este sushi de gb este es con bitcoin el par está alice en esta cromia está origin protocol y luvio y luvio y jill wild games o sea para que tú ahí pongas mente y saques ideas verdad y entre las criptos entre el resto de toques lo que nosotros traíamos esta bitcoin exterior bien vi flux este yo lo acabo de compartir con la comunidad y mira ya llevamos un 35.84 por ciento de rendimiento desde que les dije a los chicos el 30 de diciembre que íbamos a invertir en flux y está phantom esta luna solana avax y bueno hay otras sin número no en este momento pues déjame compartirte este 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 es parte de nuestro portafolio cripto no entonces en el segundo vídeo del día porque te quería pasar comentando saludándote obviamente deseándote un feliz año lleno de inversiones y mucho profit compartiéndote un poquito en la herramienta de invictus que vamos a estar utilizando este año también compartiéndote un poquito como hemos distribuido pues en nuestra en nuestras carteras de metaverso y en este para darte un poquito de ideas cómo iniciar tu año que bueno entonces estate pendiente recuerda activar las campanitas porque en el segundo vídeo del día yo te voy a estar subiendo análisis técnico de las principales tokens que están dando de qué hablar en estos primeros tres días del mes de enero del año 2022 ok fuerte abrazote se me cuida mucho sharks chao chao